¡Hola chicas robas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo la compartida entre el Logitech G500S y el Rocket Connie XTD Vamos a ver cuál de los dos ratones es mejor y cuál de los dos ganará este enfrentamiento Ambos ratones traen 8200 dpi y ambos se pueden configurar a 5 escalas El Rocket Connie XTD trae 8 botones configurables mientras que el Logitech G500S trae 9 botones Por su lado el Rocket trae 4 pesas de 5 gramos y por el otro lado el Logitech G500S trae 5 pesas de 1,7 y 5 pesas de 4,5 gramos que podremos variar Con lo cual en este caso Logitech gana por goleada en la personalización del peso Otra diferencia que hay es el precio teniendo el Rocket Connie a 84 euros y el Logitech G500S a 59,95 Ambos ratones traen programas para configurarlo a nuestro gusto así que en este aspecto los dos quedan empatados Por último voy a dar una puntuación valorada en mi experiencia de haberlos usado mínimo un mes cada uno Y voy a valorar todo, una englobación de uso a largas O sea voy a valorar lo que es el uso día a día por comodidad, por funcionamiento y por todo En este caso el Rocket le voy a dar una puntuación de un 7 ya que es bastante grande y se adapta bien a la mano Pero no llega a ser todo lo cómodo que podría ser En cambio al Logitech le voy a dar un 9,5 ya que sí que es cómodo, el tacto es muy bueno Y la verdad que en experiencia no me ha dado ningún tipo de problemas y me ha gustado bastante Así que bueno chicos esto ha sido todo, ya sabéis dar like, favoritos y hasta pronto Chao, 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 tiruri, no